Gracias por acompañarnos. Bueno, me gustaría que nos cuente cómo ha sido que FOSIS ha articulado también y ha llevado adelante una oposición a lo que es justamente esta postulación de López Viñal, argumentando distintas razones en torno a su desempeño como procurador. Sí, efectivamente. Bueno, FOSIS está compuesto, muchos son abogados en actividad, pero además hemos tenido una cantidad de reuniones importantes con abogados, con el movimiento de referentes del movimiento de familiares contra la impunidad, o sea, y hemos recogido todas las quejas que existen en el medio con relación al funcionamiento y al desempeño del doctor López Viñal como procurador general de la provincia. Primero objetamos también el procedimiento, ¿no? Porque el gobernador inicia este proceso para designar a López Viñal cuando no se ha producido todavía la vacante, porque el doctor Abel Cornejo dice que renuncia a partir del 11 de mayo, o sea, que esto debió iniciarse a partir del 11 de mayo. La otra cuestión es que el plazo por el cual el doctor López Viñal fue designado era hasta el año próximo, al igual que el doctor Abel Cornejo. Entonces, lo que se sospecha es que aquí hay un enroque, que cuando se designe al doctor López Viñal vendrá la postulación del doctor Abel Cornejo, con lo cual lo que se está burlando son los seis años de mandato y dejando los cargos cubiertos que le hubieran correspondido nominar al próximo gobernador. Eso estamos mirando como procedimiento de amigos del gobernador, lisa y llanamente. El otro tema que estamos viendo es que la Constitución quiere una corte plural y esto refuerza una corte capitalina y masculina. Aquí se debió designar otra mujer, habría que ver tal vez alguien del interior como para recoger un poco la variedad que existe en la sociedad y para que haya también distintas especialidades. El procedimiento que se aprobó por decreto para la nominación tanto de jueces de la Corte como miembros del Ministerio Público establece esta posibilidad que nosotros aprovechamos de que la ciudadanía se exprese por sí, por no apoyos, objeciones, observaciones y lo que estamos observando en este procedimiento es quejas que también hemos recibido de que algunos colaboradores deambulan por las oficinas del Ministerio Público y del Poder Judicial haciendo que la gente firme la adhesión a la nominación. Y el que no quiere firmar le dicen, ah, cuidado que se va a enterar. Entonces, sus actuales subordinados y sus futuros subordinados son obligados a firmar para que aparezca como que tiene grandes apoyos. O sea, esas son las cuestiones formales que nos han parecido terribles. En cuanto al desempeño del doctor López Viñals, lo que señalamos es falta de transparencia. Cuando uno entra a la página web no encuentra absolutamente nada. Ustedes señalan que no hay estadísticas, no hay datos. Absolutamente nada. Que no saben conocer cómo se hace el funcionamiento. Para la defensa de los derechos, porque su función principal es la custodia de los derechos, eso no se ve, es una opacidad tremenda. Señalamos también la cuestión de crímenes no resueltos, crímenes mal resueltos, morosidad. Todo esto que dio lugar en el año 2011 a que surge este movimiento de familiares contra la impunidad. 2011, estamos en 2019, hace 8 años que estas personas, un grupo que se enriquece, que va variando, todos los viernes dan vueltas a la Plaza 9 de Julio exigiendo verdad, justicia, ¿no es cierto?, por estos casos mal resueltos, casos no resueltos. Y bueno, es la actuación del doctor López Viñals, que lleva 10 años frente a la Procuración General. O sea, que es su directa responsabilidad, este nacimiento de este movimiento en Salta, que está mostrando, bueno, hay una ineficiencia en el ámbito de la justicia, y una ineficiencia, por supuesto, en el ámbito de la actuación de los fiscales, que tienen que llevar adelante más ahora las investigaciones. También señalamos una falta de compromiso con los derechos humanos. Y este es un caso muy importante, porque 2011 también, creo que fue 2011 cuando vimos por YouTube, se viralizó estas torturas a premios ilegales en una comisaría en Güemes, en General Güemes, con esta metodología de poner una bolsa en la cabeza para provocar sofocación. En 2011, Cintia Fernández es asesinada de esta forma, una bolsa en la cabeza, parecía la firma del autor casi. Y sin embargo, eso llevó a que un juez firme, que había sido un suicidio, como si alguien se puede suicidar poniéndose una bolsa en la cabeza. O sea, eso demuestra la gravedad de la falta de investigación, de los vicios en las investigaciones y del desvío de las investigaciones. Y después nosotros acompañamos la copia de un fallo en un caso que está caratulado como a premios ilegales, pero que son verdaderas torturas, que surge como consecuencia de la investigación que se realiza en el caso de las jóvenes francesas, del doble femicidio de las jóvenes francesas. En este expediente, cuya copia nosotros acompañamos de esta resolución del doctor Fleming, hay cuatro detenidos que identifican, que denuncian las torturas, las vejaciones a las que sufrieron, denuncian las torturas, identifican a quienes los torturaron. Y el juez Fleming describe en este fallo la gravedad de las torturas, porque los obligan a desnudarse, algunos reciben picana eléctrica, los golpean, les ponen la bolsa en la cabeza para provocarles sofocación y cuando ya el dolor es insoportable, empiezan a amenazarles con hacerles daños a sus personas más queridas. Estamos hablando del mismo año, ¿no? También esto pasa en 2011. Todo es 2011. Bueno, lo más grave que nosotros detectamos al conversar con colegas abogados es que algunos de estos personajes que han sido procesados por cometer estos actos en contra de los detenidos, el Código Penal le da la pena al torturador de 8 a 25 años. Algunas de estas personas están trabajando, ¿dónde? En el Ministerio Público. O sea, los que asisten a los fiscales en la investigación de graves delitos contra las personas, procesados con este hecho que está absolutamente probado, absolutamente probado porque son cuatro las denuncias, todas comprobadas por el médico de la policía en su momento. A nosotros nos parece que eso es una muestra absoluta de falta de compromiso con los derechos humanos. O sea, cualquier sospecha de que hubieran individuos de la policía de la provincia que están cometiendo estos actos, el Procurador General debería estar al frente, ¿no es cierto?, expulsando de la fuerza a quienes están cometiendo estos delitos en la investigación de las causas. Claro, la verdad que tremendo, ¿no? Toda esta descripción, digo, incluso teniendo en cuenta un año particularmente. ¿Qué pasa en torno a los hechos de corrupción? Porque también dentro de lo que es este documento de fósis y de las cuestiones que se señalan, se menciona, ¿no?, que en ningún momento, digamos, se conoce que posibles delitos en este sentido se estén persiguiendo, ¿no? Sí, y ahí nosotros señalamos la falta de independencia del postulado para ser miembro de la Corte de Justicia, ¿no? Él no ha demostrado durante todos sus 10 años de gestión ningún tipo de independencia de la política, todo lo contrario, ha sido casi un subordinado de las instrucciones del gobernador. Y desde ese punto de vista, bueno, no conocemos de que hayan denuncias por actos de corrupción, que los fiscales lleven adelante investigaciones por actos de corrupción, nada. Y, digamos, y se sabe que esto sucede. Nosotros señalamos el irregular funcionamiento también de la auditoría de la provincia. Esto ha saltado a la luz con el caso de Camposanto, ¿no? Como después de más de un año recién se dan cuenta de que estaban cobrando de más. Sí, sí, que estaban pagando de más a sus fiscales. Exactamente. Actos de corrupción como eso, bueno, no se conoce que la Procuración General esté llevando adelante ningún tipo de investigación de esta naturaleza. Bueno, otro dato para tener en cuenta. Entonces, recuerdo que en algún momento los integrantes de la Comisión de Familiares que lucha contra la impunidad nos manifestaban, ¿no? Con aflicción que prácticamente nadie había alzado hasta esa instancia la voz en contra de lo que era esta postulación y porque ellos consideraban de una enorme gravedad, citaban el caso de una persona también que había fallecido y que como no tenía familiares en algo que claramente para ellos era un homicidio terminó cajoneándose y archivándose esa causa. Bueno, tenemos la causa de Luján Peñalba y Janina Nuez, ¿no? Esa cerrada rápidamente, sin haber llevado adelante todas las pruebas que pedía la familia de Luján Peñalba. Tenemos el caso de Jimena Salas, o sea, nada. O sea, un crimen que obviamente tiene... Cometido a la luz del día. Todos los signos de crimen por encargo. O sea, y nada, absolutamente nada. O sea, aquí vemos una morosidad, una falla, una falta de interés verdaderamente por encontrar la verdad. Por eso a nosotros nos parece que, bueno, que el Senado tiene que alguna vez ponerse firme y tomar las decisiones correctas. Hacer investigaciones verdaderas, no hacer saludo uno, saludo dos a lo que pide el gobernador, sino realmente pensar a quienes estamos dando semejante responsabilidad y por un tiempo largo. Otro tema que nosotros cuestionamos es que con esta acción popular de inconstitucionalidad que había iniciado la asociación de jueces para que los jueces se quedaran para siempre, los jueces de la Corte se quedaran para siempre, estos jueces de la Corte, el Procurador General no dijo nada, absolutamente nada. Y ante una presentación que hizo FOSIS, lo único que dijo, resérvese para su oportunidad. Y tiene la responsabilidad de cuidar la legalidad constitucional, de defender los derechos, de proteger los derechos, y no hizo absolutamente nada. Sonia, este año se habló mucho acerca, bueno, desde el año pasado se viene mencionando, la necesidad de una reforma constitucional a nivel provincial, donde uno de los ejes o uno de los puntos principales tiene que ver con la duración de los mandatos, fundamentalmente en los cargos ejecutivos, se hablaba también de alguna modificación en torno a los concejales. Entonces, ¿qué pasa en relación a estos procedimientos? Porque muchas veces, y yo creo que la ciudadanía en reiteradas oportunidades, se ha expresado, ¿no?, en torno a los nombramientos que se hacen dentro del Poder Judicial, a los pliegos que escoge el Gobernador, a que esta terna tampoco tenga, digamos, tanto valor el mérito, porque muchas veces se elige al último de la terna, y es el pliego que se eleva, y esas son las consecuencias también que tenemos. Tenemos personas que quizás en su calidad moral no pueden llevar adelante esa función. ¿Pensás que también habría que abordar como un punto esencial este tipo de cuestiones? Sí. Nosotros nos opusimos a esa reforma express que se quería llevar adelante porque veíamos que era una reforma que acomodaba, ¿no?, y que la intención era que estos mismos jueces de la Corte quedaran en forma vitalicia. Nosotros creemos que una reforma constitucional tiene que realizarse abierta a la sociedad, que la sociedad verdaderamente discuta todos los temas y que no sea reducida a tres o cuatro puntos, que realmente discutamos cuál es la salta que queremos y que realmente discutamos de qué modo, cómo la Constitución diseña las instituciones y organiza el poder, después se refleja en las estadísticas en la provincia, en pobreza, en desempleo, en desigualdad de género, en mortalidad materna, mortalidad infantil. Todo eso tiene que ver, los altos índices y negativos índices que tiene la provincia, tiene que ver con fallas institucionales. Entonces, nosotros lo que queremos es una reforma constitucional donde debatamos todo. Y en ese debatir todo, obviamente, está también el Consejo de la Magistratura, que es esta institución que selecciona a los jueces. Nosotros, como justo hubieron elecciones para el Consejo de la Magistratura, FOSIS apoyó una lista que se llama Justicia Independiente, logramos incorporar a una integrante, la doctora Abut Karol, integrante ahora por los abogados en el Consejo de la Magistratura, y una de las primeras cuestiones que va a intentar es una reforma del reglamento justamente para que sea mucho más transparente. Yo creo que el acomodo, el amiguismo, el nombrar a los parientes en los cargos de responsabilidad, es parte de lo que nos está pasando cuando miramos los índices. Cuando miramos los índices, estamos viendo, bueno, qué es lo que está pasando. Aquí no hay justicia, aquí no hay verdad, ¿por qué? Y bueno, porque no estamos eligiendo a los mejores, porque están llegando solamente los que tienen el acomodo, y eso realmente deteriora absolutamente toda la sociedad, y deteriora obviamente la credibilidad en la justicia. Seguro que sí. Te invito a que te quedes acompañándonos, vamos a hacer una pausa, quiero consultarte más temas que tienen que ver con la política directamente, temprano hablábamos acerca de este desdoblamiento electoral, que finalmente se da entre las elecciones nacionales y provinciales, un anuncio reciente que ha hecho el gobernador, que muchos desde otro sector cuestionan, así que quiero saber también tu opinión después de la pausa. Ya volvemos.